El presidente de Fernández, esto dice, Sanredillo. El presidente de Fernández, esto dice, Sanredillo. Sanredillo, este. Sanredillo. 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 No soy hombre, no soy señor, no soy señor, no soy señor, no soy señor. Y si me enamoro, si lo que me lleve, no es el otro mensaje de mi tío, que traigo la derecha. Y si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro.